Número 5. Esta muela está equipada con un portaherramientas extraíble, lo que facilita su uso en cualquier momento. Gracias a todas las características según las cuales ha sido diseñado, permite afilar una amplia gama de herramientas de una manera particularmente eficiente y muy rápida. Compre este producto con el enlace en la descripción. Número 4. El molino de banco Ferm BGM 1021 está equipado con dos piedras de molienda. La primera es áspera, usada para trabajar herramientas de metal. La segunda es más fina, útil para pulir. La máquina, fácil de montar en el banco de trabajo gracias a los agujeros preestablecidos, tiene un interruptor antipolvo para una larga vida. Puede encontrar el enlace con el precio de este producto en la parte inferior de la descripción del vídeo. Número 3. Esta muela de agua de alta calidad está equipada con un motor de inducción que le permite lograr una larga vida útil y ofrecer a los profesionales un rendimiento constante en todos momento. La guía de medición angular y la capacidad de ajustar el nivel exacto de la cuchilla la convierten en una de las características más populares. También cuenta con una rueda de amolar de cuero, que está equipada con un compuesto de afilado para lograr el resultado de una hoja brillante y afilada como la de una navaja de afeitar. El precio de este artículo puede consultarse a través del enlace en la descripción. Número 2. Lijadora húmeda Tormec T420W que tiene funciones importantes, como el motor y el eje principal, que están montados en la parte superior de la fundición a presión, los bujes para el soporte universal también están integrados. Tiene un potente motor industrial monofásico sin mantenimiento y un eje principal de acero inoxidable. Carcasa de ABS resistente a los impactos y tapa de zinc. El paquete incluye goniómetro, preparador de piedras, pasta de extracción, manual, DVD. Si quieres saber el precio de este producto, haz clic en el enlace de la descripción. Número 1. Esta lijadora húmeda profesional garantiza excelentes resultados en muy poco tiempo y, a diferencia de los modelos que permiten afilar a mano, es muy eficaz para afilar incluso productos complejos. El motor está diseñado para un funcionamiento continuo y es particularmente silencioso. El paquete incluye 5 accesorios que permiten afilar cómodamente cuchillos de diferentes tamaños, secadores y cinceles. Equipado con un rápido cierre de piedra gracias a la tecnología ESILOC. Si está interesado a este artículo puede encontrar el enlace en la descripción.